Esperando que el semáforo me teje pa' su Suena en la radio Marley y su no woman no cry Brillan en mis pantalillas unos dientes blancos Y una voz en Andaluz me dice hola amigo que hay Y un campazo atrás con el baile de Los paños es lo que me intentará Luego vender Everything's gonna be alright Everything's gonna be alright Everything's gonna be alright Everything's gonna be alright Desde el locutorio que hay en el cerezo Le cuenta a su negra que le han engañado Que nadie le dijo lo que era esto Que este no es su sueño El paraíso enunciado que no puede más Que piensa en huir Que piensa en huir En regressar A su negra Everything's gonna be alright Everything's gonna be alright Yeah yeah Everything's gonna be alright Everything's gonna be alright Everything's gonna be alright Y la que soñar es Esperando aquel semáforo Me deje paso Suena en la radio Voz Marley Y su no woman no cry 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 No woman no cry